Bueno, otro río para anotarme a mi repertorio de ríos y puertos. Aquí podéis ver el río Guadiana. Como podéis ver, muchas algas en suspensión. Quiere decir que hace mucho que no hay riada. Si hubiese riada estaría el cauce limpio, no habría algas. Pero bueno, pues eso. Nada, vidito corto y rápido. Estamos en Badajoz. Ahí está el casco histórico. Y esto es el río Guadiana. Que me parece que desemboca en Huelva. Por encima de Matalascañas, me parece. Igual estoy metiendo la gamba porque yo cada vez que hablo sube el pan. Pero bueno, me parece que sí, que este desemboca en Huelva. Nada, muy guapito el río. Agua muy parada. Un color bastante extraño, asqueroso, diríamos. Y nada, y el tema de la pesca aquí, por lo visto hay muchos barbos y carpas en este río. Y bueno, me imagino que habrá siluros y bichos de esos también. Pero bueno, carpas y barbos sé que los hay seguro. Y nada, aquí os queda la bella estampa de Badajoz, ahí al fondo. Y nada, aquí os queda la bella estampa.